Llegué a generar más de 300.000 pesos, digamos, con todo lo que ha sido el arbitraje. El primer arbitraje dice con 15.000 pesos. 15.000. Y me acuerdo que fue de un 3% en ese momento. Para decir, no, pará, porque yo de alguna manera también tengo que generar, de alguna manera tengo que bancarme. Y esto me da la oportunidad de no tener que salir de mi casa a laburar. Es un trabajo de 8 horas por la mitad de la plata, descuidando la facultad. En junio de 2020 comencé a realizar arbitraje con un capital de 21.000 pesos, generando ese mismo mes una rentabilidad del 24%. Inmediatamente comencé a recaudar capital de amigos y de familiares, permitiéndome llegar a agosto del 2020 a la suma total de 800.000 pesos de capitalización Para septiembre de 2020 creé una empresa 100% dedicada al arbitraje. Entonces dije, no, esta es la oportunidad que tengo, es esta. Que es desde mi casa, que no la perdí, que por suerte puedo seguir manteniéndola. Realmente te lo recomiendo. Te esperamos, todo el equipo. Yo ya no pierdo tiempo. Trabajaba 13 horas para otra persona que ni siquiera conocía, porque yo era un número en todas las empresas donde trabajé. ¿Por qué no voy a trabajar 13, 14 horas para mí por lo que yo quiero? ¿Por qué no lo haría? Antes de iniciar me gustaría dejar en claro lo que vamos a ver el día de hoy, ya que a mí me gusta que respeten mi tiempo, por lo tanto también quiero respetar el tiempo de todos ustedes. En este evento vamos a ver algunos casos de éxito, testimonios del programa, vamos a explicar el arbitraje completamente desde cero para quienes están empezando, vamos a ver algunas estrategias, algunos aspectos contables y todo para que puedan empezar en el arbitraje a partir del día de hoy. Y al finalizar, oficialmente abriremos cupos para fórmula de arbitraje en nuestra academia. Por lo tanto, una vez claro esto, continuamos. Muy bien, ¿cómo dedicarte al negocio de mover dinero de cuenta a cuenta profesionalmente en 40 días sin ninguna experiencia previa? Y lo más importante, sin darle tu capital a nadie. Muy buenas a todo el mundo, soy Bastian de The Good Trades y el día de hoy vamos a ver cómo pueden empezar en el arbitraje financiero completamente desde cero, todas las cosas que tienen que tener en cuenta, los aspectos legales, los aspectos contables, cómo pueden empezar, las estrategias, absolutamente todo eso. Por lo tanto, antes de empezar de lleno, siempre hay muchas personas que dicen Ok, Bastian, me encanta el arbitraje financiero, me encanta la idea, me interesa muchísimo aprenderlo, pero ¿qué puedo lograr con el arbitraje? ¿Qué resultados puedo llegar a tener con el arbitraje? Bien, resultados como los siguientes. Resultados como los de Gastón, por ejemplo, que acá pudimos ver toda la experiencia que nos va contando. Nosotros tenemos un grupo de testimonios, un canal de testimonios dentro de la comunidad donde todas las personas van compartiendo sus diferentes experiencias, sus resultados, básicamente lo que van logrando, porque obviamente es muy importante auto-reconocerse para seguir motivado en el juego. Entonces, acá nos decía Gastón que en el último mes, en enero de 2022, fue mi mejor mes desde que retomé mi primer mes como comerciante verificado en algunas plataformas y un beneficio de 127.000 pesos argentinos, que son aproximadamente unos 600 dólares, para que tengan una idea. Para que sepan eso, en lugares como Sudamérica, Latinoamérica, es algo para la actividad que requiere el arbitraje, que simplemente mover dinero de cuenta a cuenta para obtener diferencias es una cantidad bastante interesante. Y acá nos comentaba que es el doble de lo que gano en mi trabajo en relación de dependencia desde hace ya 9 años en un supermercado. Entonces, acá nos cuenta Gastón que, bueno, en el mes de enero pudo duplicar lo que él gana en el supermercado. Acá nos dice, hace menos de 6 meses no me hubiese imaginado nunca, no me hubiese imaginado duplicar mi sueldo, así que para lo más nuevo, si las cosas no van chas de todo bien, nunca se desanimen y bueno, ahí nos manda la experiencia y animando a los más nuevos para que sigan adelante, básicamente. Acá tenemos el caso de Brian, 83.000 pesos a tiempo parcial, unos 400 dólares aproximadamente. Paso mis resultados del mes de enero, no me dedico 100% al arbitraje, ya que todavía sigo trabajando y arbitro después de las 5 pm. Imagínense, imaginen, solamente con el tiempo que le dedico a este tipo de resultados. Aún así, cerrar el mes con 83.000 de beneficios. Esto sin duda me ayuda a llegar a fin de mes mucho más cómodo. Suerte y a todos a romperlo en febrero. Perfecto. Fede, pudo entrar en el Club 100k en un mes. Me estaba pasando y les dejo mis resultados del primer mes arbitrando. Primer mes arbitrando, entré al curso en noviembre, en diciembre hice un par de arbitrajes y bueno, ahora en enero empecé de cero. 100.000 pesos impensado la verdad para mí, pero se dio. Agradeció totalmente a todas las personas que integran el grupo y a seguir por más. Y algo muy importante que es todas estas personas que nos comparten sus resultados es que también, como vemos acá, nos comparte una planilla Excel donde vemos exactamente los arbitrajes que hizo, todos los movimientos que hizo para terminar llegando a ese resultado, con el objetivo de que las otras personas que forman parte del canal puedan ver, básicamente, y puedan replicar y puedan estar atentos a esos movimientos, a esas casas de cambio, a estos exchanges. Entonces, eso es algo que se comparte y que también ayuda a las personas que están empezando a tener resultados mucho más rápido, básicamente. Obviamente, pasando por el proceso primero. Ahora, acá tenemos a Freddy, 200.000 pesos con arbitraje en pareja. Estos son más o menos unos 1.000 dólares. Buenas tardes, equipo. Cerramos enero, un mes algo complicado, pero con el trabajo de la comunidad y de parte del equipo se logran estos resultados, 200.000. Esto no es solo mío, esto es trabajo que hago junto a mi esposa. Eso es algo, quiero pausar acá, eso es algo que se produce mucho en fórmula, se produce mucho en la comunidad, que se hace mucho trabajo en pareja. Es decir, hay muchas parejas haciendo arbitraje dentro de la comunidad y es muy admirable, realmente. Yo, por lo menos, admiro muchísimo a las parejas que están haciendo arbitraje, bueno, a las parejas que están haciendo cualquier negocio, cualquier actividad, pero en conjunto, porque obviamente se complementan y no hay nada más satisfactorio de que tu pareja, obviamente, te apoye en estos temas y, obviamente, vaya a la par para conseguir resultados y apuntar al mismo lugar, básicamente, e ir cada vez más adelante. Nos contaba Freddy acá con la esposa que no se trata de trabajar de manera individual, sino en equipo y duplicar esos porcentajes que solo es posible gracias a esto. Gracias equipo, nos vamos con todo. Me olvidaba que solamente en 17 días operados no entran todas las operaciones. Y acá, obviamente, también las fechas, los arbitrajes, las casas de cambio y el capital que usó Freddy con su pareja, con su esposa. Acá, Eliam. Segundo mes arbitrando, de nuevo arranqué enero como diciembre con 90.000 pesos, que son aproximadamente unos 450 dólares, algo así. Un mes duro, pero superé el mes anterior, febrero, si vamos con todo el capital y que sumé interés compuesto. Muchas gracias a la comunidad y a la Bastianeta por hacer todo esto posible. 121.000 pesos de beneficio gestionando 90.000. Es decir, moviendo 90.000, obtuvo 121.000 de beneficio. Ahí ustedes, obviamente, van a poder sacar el porcentaje. Esto, obviamente, no se produce siempre, no se produce en todos los días, no se produce en todos los meses, pero cuando hay un muy buen mes, hay que saber cómo aprovecharlo. Y acá, Eliam, lo puedo aprovechar otra vez en la planilla con todos los movimientos. Martín, que nos decía, hemos llegado al primer millón gracias a Fórmula por desarrollar estabilidad, vamos por más. Y acá nos da el desglose. En total, un millón de pesos con arbitraje financiero, que esto son aproximadamente unos 5.000 dólares, algo así. Entonces, bien. Todas estas personas lograron estos resultados siguiendo un paso a paso, siguiendo un proceso, básicamente. ¿Qué proceso? El que enseñamos acá en Fórmula de Arbitraje. La primera academia de arbitraje en español, ya llevamos más de dos años haciendo esto, y ya contamos con más de 3.500 alumnos. A ver, sinceramente, cuando empezamos hace más de dos años, justamente, con todo el equipo, obviamente no inventamos el arbitraje. Ya habían personas que hacían arbitraje, pero no se enseñaba. Es decir, no se hablaba en ningún lado sobre cómo podía empezar la gente sobre arbitraje, para hacer arbitraje. Es algo que tengo que destacar junto a todo el equipo y a todos los miembros, es que más de dos años, la experiencia y la cantidad de alumnos, realmente, lo que más destaco y es lo que voy a decir siempre, que el verdadero valor que reside en todo esto es en el equipo y en los propios miembros del programa. Sinceramente, todo el valor que aportan todos los días, hablando de arbitraje, ayudando a las personas realmente y sinceramente, ahí reside todo el verdadero valor y que si hay algo de lo que nos tengamos que sentir orgullosos, es de la comunidad que logramos construir realmente. Así que, dejando eso en claro, ¿cómo pueden empezar en el arbitraje? ¿De qué se trata el arbitraje? Aspectos principales. No necesitas experiencia en finanzas, no necesitas absolutamente ningún conocimiento en finanzas, no tenés que vender ni a tus amigos, ni a tu familia, ni a nadie, no es algo que tengas que salir a ofrecer por ahí, es algo puramente financiero, es un negocio exclusivamente financiero. Sin grandes sumas de capital, como dijimos siempre, podés empezar con muy bajas sumas de capital. Ahora lo vamos a ir revisando a lo largo de la presentación y no tenés que saber de criptomonedas. Un aspecto fundamental que quiero que tengan en cuenta es que la mayoría de los casos, el 90, 95% de casos, como los que vimos recién, no tenían ni idea de criptomonedas, no tenían ni idea de finanzas cuando empezaron. Entonces, es algo que se puede aprender completamente de cero y van a ver la dinámica a lo largo de este programa. Bien, ¿qué es el arbitraje? Vamos a empezar de lleno y vamos a empezar a sumergirnos en temas un poquito más técnicos. ¿Qué es el arbitraje? Las casas de cambio generalmente tienen diferencias de precios, tienen desfases de precios. Y nosotros, al estar trabajando con criptomonedas, estas diferencias son mucho más amplias porque las criptomonedas tienen un aspecto intrínseco que es la gran volatilidad que tienen. Por lo tanto, estas diferencias aumentan en el tiempo. Simplemente se trata de comprar barato en un lugar y venderlo más caro en otro mediante ciertas transferencias, ciertas transacciones. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos de dos estrategias. Esta es la estrategia número 3 justamente porque conlleva tres pasos. Nosotros, por ejemplo, empezamos. Tenemos 100 dólares y compramos Bitcoin. Ahora bien, antes de continuar, hay algunas personas obviamente miran, Bastian, pero un Bitcoin es mucho más caro. Es mucho más caro. No se puede comprar un Bitcoin con 100 dólares. Completamente cierto. Pero no necesitamos comprar un Bitcoin completo. Podemos comprar una fracción de Bitcoin. Es decir, 0.00001 Bitcoin. Y ya con eso tenemos las criptomonedas. Entonces, podemos comprar 100 dólares equivalentes en Bitcoin. Una vez esto claro, podemos continuar. Tenemos 100 dólares y compramos el equivalente en Bitcoin. Entonces, en la casa de cambio número 1. Esos Bitcoins que compramos a 100 dólares los enviamos a la casa de cambio número 2 y vendemos nuestras criptomonedas, nuestros Bitcoins correctamente a 115. Obteniendo una diferencia. Esta es la estrategia más sencilla y más fácil con la que todo el mundo suele empezar. Entonces, tenemos 100, compramos Bitcoin, lo enviamos a la casa de cambio número 2, lo vendemos y obtenemos 115. Paso por paso. Paso número 1. Compramos Bitcoin bajo precio de mercado. Eso tiene que estar siempre. Identificar la oportunidad de poder comprarlo por debajo del precio de mercado que generalmente cuando hay una mayor volatilidad, un mayor movimiento de precios sucede en estas oportunidades. Paso número 2. Enviamos esos Bitcoins que compramos bajo precio de mercado a otra casa de cambio. Y número 3. Vendemos esos Bitcoins a alguien que esté dispuesto a pagar más. Esta es una estrategia súper sencilla, súper simple. Vamos a ver un ejemplo también más detallado. Pero básicamente así, de sencilla es la dinámica. Obviamente hay que tener varias cosas en cuenta, pero esta es una de las estrategias que usamos. La otra de las estrategias que usamos, que es de cuatro pasos, estrategia número 4, tiene una pequeña diferencia en el medio del movimiento. Nosotros, por ejemplo, empezamos con los mismos 100 dólares. Compramos el equivalente en Bitcoin, 0.0001 Bitcoin, por ejemplo. Cambiamos esos Bitcoins que compramos. Una vez que compramos esos Bitcoins, los cambiamos a otra moneda. Y no salimos de la casa de cambio número 1 todavía. Todo lo que acabamos de hacer, tenemos los 100 dólares. Compramos criptomonedas, compramos Bitcoin. Y esos Bitcoins que compramos en la casa de cambio número 1, los volvemos a cambiar por otra criptomoneda todavía en la casa de cambio número 1. Una vez que cambiamos esa otra moneda, enviamos esa otra moneda a la casa de cambio número 2. Y ahora bien, vendemos correctamente esa otra moneda y obtenemos 120 de beneficio. Entonces acá tenemos un paso adicional. Vamos a verlo paso por paso. Paso número 1. Compramos Bitcoin bajo el precio de mercado. Eso tiene que estar siempre. Acuérdense que eso tiene que estar siempre. Paso número 2. Cambiamos esos Bitcoin a otra criptomoneda. Todavía no salimos de la casa de cambio. Paso número 3. Enviamos esa otra criptomoneda a otra casa de cambio. Ahora sí salimos. Paso número 4. Vendemos esa moneda a alguien que esté dispuesto a vender más. Entonces acá tenemos una pequeña diferencia. En lugar de comprar, enviar y vender, compramos, cambiamos, enviamos y vendemos. Vamos a verlo un poco más detallado en el siguiente ejemplo. Nosotros acá tenemos dos casas de cambio. Tenemos en primer lugar los listados de anuncios donde podemos comprar, es decir, los precios de compra y en la parte de abajo tenemos los precios de venta, es decir, donde nosotros podemos vender. Este ejemplo es colocando anuncios de compra y anuncios de venta. Lo vamos a ir explicando, lo vamos a ir detallando más adelante, pero para que se vaya entendiendo un poco la idea. Entonces acá tenemos, por ejemplo, algunos anuncios de compra donde podemos comprar, por ejemplo, a 7.900.000, 7.951.000, 7.903.000 y así sucesivamente. Y en los anuncios de venta, en los precios de venta, nosotros podemos vender eso que compramos en 7.900.000, lo podemos vender a una cotización de 8.411.000, 8.413.000, 8.475.000 y así sucesivamente. Entonces, estos precios ¿de qué dependen? Dependen, obviamente, de la oferta y la demanda y también de los límites. ¿A qué me refiero con los límites? Si nosotros vemos acá detalladamente, tenemos donde dice el precio, el de la cotización, no significa que tengamos que tener todo ese capital, sino que es la cotización y acá los límites. Los límites se refieren que, por ejemplo, en este primer anuncio nosotros podemos vender solamente desde 800 pesos hasta 21.000 pesos. Entonces, si yo quiero vender más, voy a tener que buscar otro anuncio para poder vender una mayor cantidad. Porque si yo tengo, por ejemplo, 100.000 pesos, no puedo vender los 100.000 pesos a este precio porque solamente puedo vender 21.000. Entonces, tengo que seguir vender 21.000 acá, tengo que vender el resto de abajo, el resto de abajo y así hasta completar mi operación o directamente encontrar un anuncio donde pueda vender los 100.000 completos. Esto es un poco más detallado, esto es más técnico, hay clases donde entramos en profundidad sobre estos temas, así que no se preocupen que lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, vamos a hacer el ejemplo con 50.000 pesos argentinos que son unos 240 dólares. Entonces, esos 50.000 pesos argentinos tenemos que ver en qué anuncio pueden entrar para hacer todo el ejemplo con esos anuncios. Entonces, buscamos acá en la parte de compra donde nosotros podemos comprar, buscamos, el primer anuncio tiene que podemos comprar como mínimo 100.000 pesos y como máximo 170.000, es decir, no podemos comprar 50.000. Si vamos al segundo, tenemos acá una cotización de 7.951.000 pesos y el mínimo que podemos comprar son 50.000, por lo tanto, ya nos podemos quedar con este anuncio, ya podemos comprar con ese anuncio. Y en la parte de abajo tenemos que hacer lo mismo, tenemos que buscar dónde podemos vender nuestros 50.000 pesos argentinos. Entonces, en el primer anuncio, mínimo 800, máximo 21.000, no podemos. El segundo, mínimo 800, máximo 11.000, tampoco podemos. El tercero, tampoco podemos. Recién en el cuarto podemos. Entonces, podemos vender desde 5.000 hasta 108.000, es decir, nuestros 50.000 entran dentro de ese límite. Entonces, en resumen, vamos a separar estos dos anuncios y vamos a dejarlos acá. Vamos a hacer la cuenta. Nosotros compramos con nuestros 50.000 pesos, empezamos con nuestros 50.000 pesos, compramos a una cotización de 7.951.000 y nos dan esta cantidad de Bitcoin, 0.006287. Esa es la cantidad de Bitcoin equivalente a los 50.000 pesos. Es decir, empezamos comprando con nuestros 50.000 pesos esta cantidad de Bitcoin. Ahora bien, lo enviamos a la casa de cambio número 2, también para publicar un anuncio de venta y publicándolo en ese anuncio de venta, tomamos la cantidad que compramos de criptomonedas y la multiplicamos por el precio de cotización. ¿Cuál es la cotización? 8.475.000. Eso nos da un resultado de 53.282 pesos, es decir, un beneficio de 3.282 pesos o lo que sería igual a un 6.5 de rendimiento, comprando con anuncio de compra y vendiendo con anuncio de venta en estas dos casas de cambio. Entonces, básicamente, esta es la estrategia número 3, básicamente, que es una de las más sencillas de comprender que tampoco los quiero abrumar demasiado. Yo sé que hay personas que están empezando desde cero, que es el primer acercamiento a las criptomonedas, por lo tanto, no los quiero abrumar demasiado. Pero para que se entienda, en resumen, compramos en la casa de cambio número 1 y vendemos en la casa de cambio número 2, básicamente. Ahora, esto es con anuncio de compra y anuncio de venta, es decir, estamos comprándole a personas y vendiéndole a otras personas. Vamos a ver un ejemplo comprando a una persona porque ya encontramos un muy buen precio de compra, pero vendiéndole directamente a la casa de cambio, es decir, a otra casa de cambio. Vamos a ver el ejemplo acá. Hacemos lo mismo, empezamos con 50.000 pesos, compramos a una cotización de 7.951.000 y nos dan la misma cantidad de Bitcoin, es decir, a este paso, el paso número 1 es igual que el anterior. Pero, ¿qué cambia? En lugar de enviarlo a la casa de cambio que vimos recién, tenemos bastantes casas de cambio, entonces podemos ver cuál es la más rentable, obviamente, o cuál es la más rápida. Generalmente, cuando vendemos a personas puede demorar un poco más o puede demorar un poco menos, depende de la situación del mercado, pero ya si lo enviamos a una casa de cambio donde podamos venderlo directamente a la casa de cambio sin tener que poner anuncios, generalmente suele ser un poco más rápido, por lo tanto, pero esa rapidez también repercute en la cotización que puede ser un poco peor. Vamos a veces, no siempre, vamos a ver el ejemplo. El paso número 1 es igual y lo enviamos a la casa de cambio número 2, en este caso, a otra casa de cambio y vendemos a una cotización de 8.306.272.000. Nos da como resultado un monto de 52.251 pesos, es decir, 2.221 pesos de beneficio, perdón, o lo que es lo mismo, un 4.4% de rendimiento, simplemente por comprar con anuncio de compra, enviar a una casa de cambio y venderlo. Es un rendimiento un poco menor que el anterior, pero como les digo, depende de las situaciones de mercado, a veces es al revés, a veces es así como este ejemplo, entonces tenemos que estar siempre con la información completa para poder identificar estos cambios y poder identificar dónde es mejor vender, dónde es mejor comprar, dónde, si en la casa de cambio, si con anuncio de compra y venda, básicamente es eso. Este proceso generalmente dura unos 30, 40 minutos en completarse desde que identificamos una diferencia de precios para aprovechar hasta que obtenemos nuestro beneficio en nuestra cuenta. Podemos reducir este tiempo, es verdad que se puede reducir de 30, 40 minutos a 2, a 5 minutos con algunas estrategias, básicamente. Si esta diferencia se mantiene durante el día, podemos repetir el arbitraje varias veces en el día, por ejemplo, nosotros empezamos a las 9 de la mañana, por ejemplo, identificamos una diferencia del 5%, la ejecutamos, nos toma 30 minutos, a las 9 y media ya tenemos un 5% adentro de la cuenta. No sé, tenemos que hacer algo más, no podemos hacer otro arbitraje repetido, volvemos a las 10. Hacemos otro arbitraje, ahora ya no de un 5%, es de un 3% porque la cotización varió o lo que sea, condiciones de mercado. Nos demora 15 minutos, un poco menos, ya tenemos un 3%, un 5% en la mañana, un 3% en la media mañana y decimos, ok, vamos a hacer nuestros trámites, vamos a hacer nuestras cosas, volvemos a la tarde. En la tarde, quizás, esa brecha de precios se sigue manteniendo porque generalmente se suelen mantener. Hay días que se mantienen las 24 horas, hay días que se mantienen un poco menos, hay días que son oportunidades específicas, pero cuando hay estos días de que se mantiene, hay que aprovecharlo con la estrategia metrelleta que le decimos nosotros. Entonces, 2 en la mañana hacemos otra vez un 4% en la tarde, por ejemplo, entonces tenemos un 5 en la mañana, un 3% en la media mañana, un 4% en la mitad de la tarde, todo con el mismo capital y nos va demorando 30 minutos, 40 minutos, 15 minutos, dependiendo obviamente de la estrategia que usemos en ese momento y así podemos ir acumulando a lo largo del día y a lo largo de la semana que es donde realmente se ve el volumen de las operaciones que vamos haciendo. Lo importante que quiero volver a destacar es que este capital, el capital con el que hagas arbitraje siempre está en tu poder o está en tu cuenta de banco o está en tu cuenta de la casa de cambio. Por lo tanto, siempre tenés el control del capital y siempre podés determinar vos cuánto se va a demorar en cierta medida, cuánto se puede demorar el arbitraje si lo querés dejar ahí en la casa de cambio y liquidarlo en la tarde o lo querés liquidar inmediatamente. Básicamente, todas esas decisiones las mantenés bajo tu control. Básicamente. Lo que les digo, el capital siempre se mantiene en la cuenta de banco, siempre mantenemos el control de nuestro dinero que es algo que yo personalmente busco siempre. Siempre, siempre, mientras mayor control tenga, mayor información tenga de cómo funciona todo, realmente aumenta la tranquilidad y qué mejor que invertir con tranquilidad, básicamente. Aclaración. Podés hacer arbitraje aunque no tengas experiencia previa, no tengas conocimientos en finanzas, incluso aunque no sepas absolutamente qué es una criptomoneda, qué es un Bitcoin. Básicamente, no necesitamos. El arbitraje dentro de todo el mundo de las criptomonedas es la actividad como la puerta a las criptomonedas. Es una de las más sencillas de entender, de comprender, porque no necesitamos saber a profundidad realmente cómo funciona. Simplemente necesitamos saber los precios, cómo cotiza, identificarlas por el nombre, Bitcoin, Ethereum, Dollar Digital, USDT, Dogecoin, por ejemplo. Hay algunos que capaz conocen Dogecoin. Entonces, ese tipo de cosas. Es como la puerta al mundo de las criptomonedas. Lo que te decían al principio, el 90% de los testimonios que mejores resultados tienen, que ves día a día, que compartimos día a día, básicamente, son miembros que iniciaron completamente desde cero sin idea de arbitraje. Por lo tanto, eso nos indica que constantemente pasa el tiempo, cada vez más personas que no tienen ni idea van teniendo mejores resultados. Entonces, eso nos verifica esa estadística. Entonces, bien, para que tengas una idea, por ejemplo, dentro del programa hay contadores, empleados públicos, médicos, amas de casa, jubilados, abogados, comerciantes, personal de limpieza, empresarios, personas que atienden al público, estudiantes, deportistas, como veíamos Gastón en un supermercado, muchos más y muchos perfiles diferentes de personas, realmente. no se necesita tener cierto conocimiento, no se necesita venir de cierta familia, no se necesita tener una carrera universitaria, realmente, lo podemos complementar o si no tenés ninguna podés dedicarte a esto, si tenés que complementarlo con el trabajo, lo podés hacer, básicamente, no hay ningún impedimento, todos pueden empezar, realmente, lo único que se necesita son las ganas de querer empezar, obviamente, y querer aprender cómo funciona. En resumen, para las personas que, yo sé que puedo hablar un poco rápido o hay algunas personas que están un poco perdidas hasta este momento. En resumen, el arbitraje consiste en tres pasos. Paso número uno, identificamos una diferencia de precios, dónde podemos comprar bajo el precio de mercado y dónde hay personas dispuestas a pagar más caro. Paso número dos, compramos en la casa número uno, compramos barato. Paso número tres, vendemos en la casa de cambio número dos, dónde encontramos a alguien dispuesto a pagar más y es así como se obtiene el beneficio. Hay algunas personas que dicen Basten, pero ¿cómo se obtiene el beneficio del arbitraje, alguien lo pierde? ¿Cómo es eso? Hagamos el ejemplo de que vos compraste un auto, por ejemplo, compraste un auto el año pasado a 100.000 pesos para tener un número redondo, a 1.000 dólares. Compraste un auto a 1.000 dólares, las condiciones de mercado cambiaron, pasaron seis meses y ese auto que valía 1.000 dólares, por ejemplo, ahora vale 1.200 dólares. Lo vendés y obtenés 1.200 dólares, 200 de beneficios, nadie perdió. Las condiciones de mercado elevaron el valor del vehículo en seis meses y simplemente alguien estuvo dispuesto a pagar más. Arbitraste ese auto pero te demoraste seis meses, obviamente, porque es un objeto físico, es un vehículo. Las criptomonedas pasan exactamente lo mismo, pero al tener mucha volatilidad, mucho movimiento de precios, estas diferencias que en el auto toman seis meses, en las criptomonedas suceden en minutos. Por lo tanto, no es que alguien perdió para que vos tuvieras que ganar, simplemente las condiciones de mercado elevaron el valor y alguien está dispuesto a pagar más de lo que vos pagaste en su momento, 10 minutos atrás y así es como se obtiene el beneficio. Ahora bien, vamos a ver algunos ejemplos, algunas diferencias con respecto a otros modelos de inversión, a otros vehículos de inversión que no necesariamente son malos, obviamente, cada persona tiene su elección, obviamente, sus preferencias, pero para que tengas una idea básicamente de que si lo que estás haciendo, si es que estás haciendo alguna inversión o algo, realmente te está reportando beneficios o solamente pensás que te está reportando beneficios por toda la información que tenés hasta este momento. Quizás falta algún detalle, quizás falta alguna otra información que termine de confirmar que realmente estás obteniendo un beneficio y que no simplemente estás actualizando tu capital con la inflación, que eso está perfecto, pero hay veces que ni siquiera llega a ese punto de actualizar el capital con la inflación porque obviamente nosotros sabemos que la inflación es algo que informan entidades que generalmente no corresponden a la realidad. Por lo tanto, si una entidad te informa una inflación por ejemplo del 10% al año y esa inversión que vos estás haciendo te da un 10% al año estás tranquilo y decís ok no perdí poder de compra pero cuando vas a comprar algo esa cosa que antes costaba 100 dólares ahora sale 115 dólares es más de un 10% entonces para que tengamos idea de las diferencias de lo que se informa realmente la realidad. Entonces bien, acá tenemos algunas diferencias estas son las razones por las cuales podemos obtener en el arbitraje un rendimiento más grande que la mayoría de inversiones. Vamos a poner el depósito a plazo como un ejemplo el plazo fijo en algunos países lo conocen como depósito a plazo básicamente es el dinero que vos dejás en tu cuenta del banco y no haces nada y el banco te da un interés. Bien, vamos a ver algunas características depósito a plazo es un instrumento financiero entonces básicamente se redime a los rendimientos que generalmente entregan los instrumentos financieros que no son muy altos es una inversión pasiva es decir no disponés de tu tiempo no tenés que disponer de tu tiempo dejas el capital en el banco y ahí se queda el banco sabrá qué hace con él. Bajo rendimiento justamente generalmente las inversiones pasivas vamos a tener un bajo rendimiento porque obviamente no nos implicamos nosotros y no hacemos no implicamos alguna habilidad alguna información que nosotros sabemos sino que simplemente otros lo hacen por nosotros obviamente esos bajos rendimientos que nos entregan a nosotros ellos obtienen mayores rendimientos entonces por ahí se va entendiendo la idea congelamos nuestro dinero es decir nosotros si ponemos el depósito a plazo en un banco por ejemplo tenemos que definir el tiempo antes de empezar es decir vamos a dejar nuestro capital por 30 días por 60 días por un año y no podemos tocarlo hasta que pase eso y si tenemos que tocarlo hay penalidades no es flexible justamente por eso no podemos disponer del capital cuando nosotros queramos no controlamos el capital ¿a qué me refiero con esto? vos no dejas tu capital en el banco y le decís al señor banquero señor banquero quiero que invierta mi capital en esta acción no quiero que invierta mi capital en este préstamo o en esta cosa no obviamente no tenemos decisiones el banco sabe qué hace con nuestro capital y no es escalable ¿a qué me refiero con que no es escalable? por ejemplo los mejores generalmente los mejores negocios las mejores inversiones son las que podemos hacer más con menos básicamente es decir nosotros quizás no tenemos capital para disponer de un depósito a plazo no tenemos capital para un plazo fijo pero vamos con nuestro tío que nuestro tío tiene negocios de vehículos venta de motos es arquitecto es abogado lo que sea y tiene un capital ahí pero está todo el día trabajando en su negocio en su actividad en lo que sea entonces le decimos tío mira encontré una inversión es el depósito a plazo en el banco dame tu capital te lo gestiono y yo lo invierto por vos en el depósito a plazo en el banco obviamente tu tío o lo que sea te va a decir pero lo podría hacer yo por mi cuenta ¿por qué te tendría que dar mi capital a vos para que vos lo hagas? entonces no hay barreras de entrada es decir tu tío lo podría hacer perfectamente y no es escalable porque no puedes captar capital para invertirlo en un depósito a plazo básicamente a eso me refiero con que no es escalable ahora bien estas son las principales características de un depósito a plazo de un plazo fijo vamos a ver el arbitraje ¿de qué se trata el arbitraje? es una actividad comercial es decir usamos las criptomonedas como un objeto de compra y de venta es decir comerciamos estas criptomonedas no las usamos como un objeto de activo financiero sino como un objeto de compra y de venta esto hace que sea un mayor rendimiento que podemos obtener un mayor rendimiento supongamos que es un ejemplo que usé hace algunos días que tenés un negocio de mascarillas por ejemplo mascarillas barbijos la cosa que nos ponemos acá para ir a los lugares cerrados las importadas de China 50 centavos de dólar y una vez que llegan las vendes a un dólar obviamente hay gastos de envío y todo eso pero para que se entienda el ejemplo es un 100% ¿qué inversión financiera te da un 100%? realmente hay muy pocas y las que hay son muy riesgosas en cambio este negocio de compra y venta obviamente tenemos el respaldo en el mismo activo entonces por eso a eso me refiero con que es una actividad comercial usamos las criptomonedas como objeto de compra y venta esto hace que sea una inversión activa que tengamos que implicar nuestro tiempo que tengamos que esforzarnos en aprender la habilidad e implementarla esto hace que sea de un alto rendimiento porque generalmente los negocios cuando nosotros nos implicamos cuando estamos encima del negocio generalmente el rendimiento suele ser mucho más amplio como te decía recién una inversión un instrumento financiero generalmente es un 10% al año 15% al año un fondo de inversión pero es un activo financiero un activo de compra y venta hacemos un 100% a eso me refiero el dinero está siempre disponible característica fundamental el dinero está siempre disponible en tu casa de cambio en tu cuenta de banco siempre lo tenés disponible para hacer lo que quieras en tu tarjeta de edito lo que vos quieras en el lugar que vos quieras mantenerlo porque obviamente las diferencias se hacen comprando y vendiendo y esa compra y venta siempre está bajo tu poder bajo tu control es flexible justamente por esta razón podés disponer cuando quieras del capital en todo momento controlamos el capital podemos captar capital ahora sí pongamos el mismo ejemplo recién vamos con el tío y le decimos tío quiero yo sé que estás ocupado yo sé que tenés un capital ahí guardado que nos contás siempre la familia que estás pensando en hacer esta inversión este negocio lo que sea o tu compañero de trabajo la persona que sea pongamos ese ejemplo pero ese capital que tenés ahí lo quiero invertir en el banco obviamente no hay barreras de entrada tu tío tu amigo lo puede hacer por su cuenta ahora pongamos en perspectiva cuando nosotros le digamos tío estoy aprendiendo arbitraje ya estuve simulando estuve haciéndolo con un capital pequeño ya estuve implicándome este es el registro de mis últimas de mis últimas operaciones los últimos 30 días de operaciones estuve sacando este rendimiento por día este rendimiento mensual y este rendimiento promedio tengo esta planilla y este es el historial de mis operaciones yo sé que vos tenés un capital y me gustaría gestionarlo ¿qué te parece? ahí obviamente la situación cambia porque tu tío o ese amigo o la persona que sea no conoce de arbitraje o no tiene tiempo para ejecutar el arbitraje o no tiene tiempo para aprender el arbitraje y ahí es donde entramos nosotros si es que queremos captar capital entonces ahí tenemos una característica una barrera de entrada que es la información bien podemos captar capital podemos crear un negocio hay muchas personas muchos miembros del programa que crearon su financiera su propia financiera cambios de saldo financieras de préstamo lo que sea te abre esa posibilidad básicamente podemos crear un negocio aparte de poder captar el capital y es escalable justamente por estas razones por lo tanto estas son las diferencias de un depósito a plazo de una inversión generalmente de un activo financiero a el arbitraje financiero que es donde usamos las criptomonedas como objeto de compra y venta y eso nos permite acceder a todas estas características básicamente ahora bien Bastian fantástico me interesa el arbitraje voy entendiendo la idea pero me gustaría conocer más ¿por qué se produce el arbitraje? simplemente por oferta y demanda gracias a que cada casa de cambio o exchange tiene su propio mercado tiene personas diferentes tiene cantidades diferentes cantidades límites diferentes produce que los precios sean diferentes y existan desequilibrios entre cada casa de cambio hay personas que solamente usan una casa de cambio y están dispuestas a comprar más a pagar más o a pagar menos solamente por usar esa casa de cambio hay otras personas que usan otra casa de cambio hay personas como nosotros que tratamos de usar todas las casas de cambio para tener todo el abanico cubierto y básicamente no casarnos con una sola casa de cambio sino estar dispuestos a visualizar todas tener cuentas en todas y aprovecharnos de esas diferencias de esos desfases por eso se produce por oferta y demanda bien las casas de cambio los exchanges saben que hacemos arbitraje y si saben lo permiten dos aspectos esta actividad punto principal es legal es una actividad registrada el bitcoin es actividad como un activo moneda digital y el arbitraje se realiza en casas de cambio registradas todo legal esto es una recomendación y quiero hacer una pausa acá siempre que hagas arbitraje o siempre que vayas a poner tu capital en una casa de cambio lo que sea alguna entidad alguna billetera que salga fíjate que siempre esté registrada que esté recomendada y que realmente tenga todo al día básicamente que siempre uses casas de cambio que estén registradas o exchanges que estén registrados punto número uno como ellas lo hacen también ellos compran y venden criptomonedas nosotros hacemos exactamente lo mismo compramos y vendemos criptomonedas entonces si ellos lo hacen y es legal obviamente si nosotros lo hacemos también tiene que ser legal y el punto número dos las casas de cambio lo permiten ¿por qué lo permiten? porque a ellas realmente no les afecta en lo absoluto no pierden porque nosotros hagamos arbitraje todo lo contrario las casas de cambio cobran comisiones y si nosotros estamos comprando y vendiendo comprando y vendiendo comprando y vendiendo estamos pagando comisiones que se justifican con el arbitraje por lo tanto todo lo permiten y es un ganar-ganar es un negocio de ganar-ganar y obviamente termina alimentando a la industria así que es legal las casas de cambio lo conocen y las casas de cambio lo permiten por lo tanto todo claro con ese tema bien el capital recomendado que hablamos anteriormente hay un mínimo recomendado que es de 100 a 200 dólares o el equivalente en pesos de tu país por ejemplo para poder obtener rendimientos interesantes o por lo menos para poder empezar porque algo sumamente importante acá en el arbitraje es que la característica que tocábamos recién es que podemos captar capital por lo tanto el capital termina pasando a un segundo plano a un segundo lugar termina no siendo tan importante lo más importante es terminar empezando para conocer todos los detalles todos los aspectos técnicos toda la información realmente que nos permite tener una barrera de entrada frente a la persona que tiene el capital entonces si nosotros empezamos con 100 dólares 200 dólares o el equivalente en pesos empezamos a hacer movimientos empezamos a hacer arbitrajes obtenemos rendimientos pasa una semana pasa 15 días pasa un mes y haciendo arbitraje con ese capital pequeño nos permite incorporar la habilidad nos permite tener en cuenta todos los factores que justamente los detalles que hay que tener en cuenta para que esto salga bien y para poder hacerlo a largo plazo y toda la información adquirimos la habilidad incorporamos la habilidad y eso nos va a permitir captar capital en el futuro por lo tanto el capital recomendado para poder empezar desde 100 a 200 dólares y empezar con eso ya te va a permitir tener ese registro y el día de mañana poder captar capital si es necesario básicamente por lo tanto queda en un segundo lugar el tema del capital realmente lo más importante sería aprenderlo porque a ver algo que quiero dejar en claro es que a mí me pasó muchas veces antes yo decía ok tengo este capital pero si yo lo uso para capacitarme o para esto o para el otro me voy a quedar sin capital pero al final del día vos ya tenés ese capital pero no sabés qué hacer con él entonces estás en el mismo lugar en vez de estar en ese lugar demos un proceso adelante capacitémonos aunque nos quedemos sin capital lo que sea porque con esa habilidad que estamos incorporando que tiene que ser escalable eso es un aspecto fundamental que si nos vamos a capacitar que sea una habilidad que sea escalable vamos a poder captar el capital fácilmente porque sabemos algo que otra persona no sabe entonces si sabemos cómo rentabilizar capital hay millones y millones y está lleno allá afuera de personas que tienen capital pero no saben qué hacer con el capital no seamos una de ellas seamos una persona que sí sabe qué hacer con el capital el capital termina siendo en segundo lugar toma un segundo lugar de importancia realmente cuando hablamos de arbitraje bien característica fundamental del arbitraje tenemos la ventaja de saber cuál puede ser el resultado final antes de hacerlo cuando estamos arbitrando y estamos simulando podemos saber cuál es el resultado final aproximado antes de empezarlo entonces esto hace que sea un negocio súper predecible imagínate que si a vos te estuvieran proponiendo un negocio y te van a decir ok vamos a obtener esto antes de empezar es decir ya sabés cuál es el resultado final antes de empezar en un negocio físico en un negocio tradicional generalmente es complicado porque demora mucho tiempo en el arbitraje al tener las criptomonedas al tener el tiempo promedio de 10 minutos 15 minutos 30 minutos se hace mucho más factible ese estudio esa aproximación por lo tanto esto hace que sea un negocio súper predecible lo que por consecuencia hace que sea sencillo captar capital para poder hacerlo hay muchas personas que tienen capital y no saben qué hacer con él lo que estamos hablando hace dos segundos lo único que necesitamos es una habilidad como el arbitraje para mostrarles de qué se trata es decir compartir con esa persona de qué se trata el arbitraje hacerles una propuesta y cerrar el trato no necesitamos tener capital podemos hacerlo con el capital de otros básicamente que así es como funcionan realmente las personas que terminan avanzando rápidamente en las finanzas usan el capital y se apalancan del capital de otras personas básicamente siempre y cuando tengan la habilidad porque no serviría captar capital sin saber qué hacer con el capital bien empezamos a hablar un poco de los temas los temas contables el tema de los límites el tema de los bancos etcétera etcétera límites en bancos y exchange el arbitraje es una actividad completamente legal por lo tanto se debe justificar cuando se llega a cierto monto Bastian a partir de qué monto tengo que empezar a justificar a partir de qué monto me van a empezar a hablar los bancos o lo que sea depende de cada persona depende de cada persona ¿por qué? porque obviamente todas las personas tenemos relación diferente con los bancos tenemos sueldos diferentes tenemos ingresos diferentes tenemos situación crediticia diferente tenemos historial crediticio diferente entonces es todo diferente no hay una respuesta si yo te dijera un monto específico te estaría mintiendo porque todas las personas tenemos un monto diferente de acuerdo a los ingresos que hayamos tenido y si no tenemos ningún ingreso vamos a empezar con un contador básicamente y empezar todo en regla como debería ser empezar ya con todo blanqueado ya con todo justificado básicamente que eso se puede hacer obviamente de forma legal ahora bien hay personas que dicen ok Bastian pero las entradas de dinero las salidas de dinero las entradas de dinero las salidas de dinero ¿cómo se justifica eso? ¿cómo hago? bien vamos a poner un ejemplo la compra y venta de ropa supongamos que tenés un negocio de ropa vos vas compras ropa vas y la vendés compras y la vendés compras y la vendés sale dinero de tu cuenta entra dinero de tu cuenta sale dinero de tu cuenta entra dinero de tu cuenta es decir se producen movimientos y la gente no se pregunta que si es legal vender ropa o si es legal tener un negocio de ropa obviamente sabemos que es legal pero se produce lo mismo entra y sale dinero entra y sale dinero entra y sale dinero ¿qué hace que siga funcionando ese local de ropa? se justifica como tiene que ser compra y venta de celulares son negocios celulares últimamente en los últimos años se pobló se llenó de negocios que venden celulares compra un celular vende un celular compra un celular vende un celular compra un celular vende un celular entra y sale dinero entra y sale dinero ¿los negocios de un celular son legales? son legales obviamente lo sabemos ¿por qué? porque se justifica como tiene que ser compra y venta de cualquier producto de cualquier producto produce entradas de dinero salidas de dinero entradas de dinero salidas de dinero por lo tanto lo único que hacemos nosotros es comprar y vender criptomonedas a activos digitales catalogadas como activos digitales por lo tanto ¿es legal? si se justifica correctamente es legal o sea de por si es legal para hacerlo a lo largo del tiempo tenemos que justificarlo para que tenga vida larga vida el negocio obviamente que no sea un negocio de un par de meses sino que sea de un par de años o varios años hay que justificarlo correctamente y aprovecharlo realmente se puede justificar como actividad habitual para poder aumentar límites en casas de cambio presentar documentación en bancos cuando esto la soliciten básicamente tenemos que rodearnos de profesionales que dentro del programa tenemos algunos profesionales ahí para recomendarles también tenemos módulos sobre ese tema por lo tanto ese tema está más que cubierto realmente tenemos algunos pasos acá para que vayan teniendo una idea de qué esperar cuando hagan arbitraje porque obviamente yo sé que hay muchas personas que están un poco desconcertadas con estos temas pero básicamente les voy a dejar acá un paso a paso básicamente para que sepan qué pueden llegar a esperar en el primer lugar hacemos arbitrajes con grandes montos por ejemplo estamos empezando a hacer arbitraje no sé mil dólares dos mil dólares cinco mil dólares lo que sea obviamente depende de cada situación de cada persona cien dólares doscientos lo que sea paso número dos seguimos haciendo arbitraje con grandes montos ¿por qué les repito el paso número uno? porque muchas personas dicen ok Bastian apenas hago una transferencia ya me van a pedir documentación van a venir a mi casa a ver qué estoy haciendo no no pasa así podemos seguir haciéndolo constantemente paso número tres ahora sí llega a un punto en que el banco nos envía un email un email un correo electrónico solicitando documentación no otra entidad de impuesto no el banco directamente el banco en relación de banco cliente básicamente y nos dicen ok necesitamos estamos viendo que está moviendo una cantidad de dinero diferente necesitamos que nos justifique esa cantidad de dinero qué está haciendo de dónde salieron estos fondos qué actividad está ejecutando respóndanos por ejemplo en el lapso de 15 días o de 30 días o si les dan una semana ustedes pueden pedir un plazo extra para terminar de preparar la documentación una vez que a ustedes les llegue ese correo tendría que estar desde el principio pero una vez que les llegue ese correo van con el contador algún contador recomendado que tenemos en fórmula o algún contador que tengan ustedes personal propio lo que sea no interesa lo único que interesa es que sepa de las criptomonedas y les dicen ok Juan contador me llegó este correo cómo lo podemos solucionar perfecto María dame el registro de tus operaciones armamos un papel que justifique todo esto y fantástico una certificación una inscripción en algún impuesto obviamente depende de cada situación yo siempre les digo que trato de dejar estos temas en manos de expertos porque son realmente los que saben por lo tanto ellos se encargan de ese tema y nosotros seguimos enfocados en la actividad paso número 4 nuestro contador nos prepara una certificación contable por ejemplo y paso número 5 presentamos la documentación y seguimos usando nuestras cuentas básicamente ahora bien impuestos en arbitraje impuestos en arbitraje no aplica pagar IVA en arbitraje tenemos el impuesto a las ganancias del beneficio neto igual que en acciones o bonos por ejemplo de las acciones que compramos en 10 y las vendemos en 15 esos 5 beneficios pagan impuesto a las ganancias obviamente depende del contador depende de la divisa puede ser el 5 o el 15% básicamente al año y no es inmediatamente sino que es al ejercicio siguiente al año siguiente es igual que en acciones o bonos por ejemplo entonces teniendo en cuenta que perfiles de personas pueden empezar a hacer arbitraje estudiantes desempleados o personas que no están registradas pueden empezar registrando lo que tengan y ahí empezar a hacer arbitraje empleados públicos empleados del sector privado monotributistas responsables inscriptos personas jurídicas también estamos armando un proyecto ahí también con el tema de las personas jurídicas que amplía muchísimo las posibilidades para poder hacer arbitraje en países locales en conjunto con países de afuera es una locura pero para que para que sepa que es una actividad si ya es una actividad legal hay formas de justificarlo obviamente sin saltarse ningún paso que quede todo en orden todo en blanco todo tal cual tiene que ser para que sea un negocio a largo plazo el único objetivo es eso que estar nosotros tranquilos seguir haciendo arbitrajes tranquilos no dormir nerviosos diciendo mañana que voy a hacer mañana como voy a justificar no teniendo un contador teniendo expertos y teniendo una comunidad que se apoye básicamente y teniendo obviamente también proyectos de llevar esto a una mayor escala lo más importante es tener todo tal cual como tiene que ser para estar tranquilos para poder hacerlo a largo plazo básicamente ese es el único objetivo no nos vamos a meter en algo para al final del día estar nerviosos al final del día la generación de rendimientos o la generación de ingresos es para justamente contribuir a nuestra tranquilidad por lo tanto no necesitamos más problemas tengamos todo al día recomendación especial tengamos todo al día rodeémonos de expertos y tengamos todo como tiene que ser así tenemos todas las cuentas claras y podemos seguir haciendo a largo plazo en resumen para que se termine de entender esta idea solo pagamos un porcentaje del beneficio Bastian está bien me encantaría hacer arbitraje pero no quiero contratar contadores porque se me va a ir toda la ganancia todo el rendimiento en contadores si ustedes supieran cuánto cuánto se puede generar con el arbitraje el monto que cobra un contador es como el arbitraje de un día o de medio día para que tengan en cuenta realmente y cuando hablamos de impuestos es solamente un porcentaje del beneficio de la ganancia del beneficio en el arbitraje si estamos pagando algún impuesto quiere decir que estamos ganando dinero estamos generando dinero en el arbitraje y en algunas otras actividades también estamos pudiendo repetir esta actividad en el tiempo sin la preocupación de que los bancos esto las casas de cambio lo otro los límites nada de eso nada de eso básicamente estamos haciendo la actividad tranquilos y la estamos repitiendo constantemente en el tiempo para que se entienda para hacerlo un poco más gráfico estamos pagando 2 para que nos dejen hacer un negocio que nos deja 12 ¿será buena idea? para eso es el ejemplo gráfico estamos pagando 2 para que nos dejen hacer un negocio que nos reditúa 12 ahora bien me gustaría tocar estos temas porque realmente no se tocan muchos estos temas o si se tocan no se termina de profundizar completamente por ejemplo acá tenemos la situación de inflación últimamente ¿por qué quiero tocar esto? lo vamos a ver en la próxima pantalla pero quiero que tengan en cuenta por ejemplo las personas de México ahí estamos viendo que la inflación en México es la más alta desde hace algunos años del 7% el último año por lo tanto todas las personas en México que tenían su capital guardado sin mover sin obtener rendimiento sin hacer nada perdieron un 7% de ese capital si tenían 1000 dólares ahora tienen 7% menos y si lo tenían invertido yo creo que en México hay algunos modelos de inversión bastante conocidos del 5% el 3% el 4% perdieron la diferencia entonces siguen perdiendo capital en Estados Unidos no Bastian yo tengo mi capital en dólares por lo tanto a mí la inflación no me afecta en Estados Unidos también hay inflación menor inflación pero también existe una inflación en Estados Unidos el último año también tuvimos un 6-7% también de inflación por lo tanto también perdiste poder de ahorro poder de compra con el capital ahorrado y que hablar de Argentina ustedes ya saben que pasa en Argentina las personas que están fuera de Argentina también saben que pasa en Argentina y puse este dato para que se tengan en cuenta solamente en enero del 2022 solamente el mes pasado tuvimos un 3.9% de inflación en Argentina solamente en un mes y eso es lo que se dice ahora lo que realmente pasa nosotros sabemos que las cosas una botella de Coca-Cola que salía 100 no salió 104 el mes siguiente sale 105 sale 110 es decir la inflación real no es realmente lo que se comunica por lo tanto tengamos en referencia este 3.9% un solo arbitraje al mes ya estaría actualizando tu capital con la inflación y si haces dos arbitrajes y si haces tres arbitrajes y si haces un arbitraje durante cada día del mes haces 30 arbitrajes entonces a eso me refiero realmente a eso me refiero para que entendamos la magnitud de todo esto ya no es suficiente ahorrar no es suficiente ahorrar estamos ahorrando perdemos capital bastian ahorro en dólares seguís perdiendo capital es necesario mantener tu capital en movimiento para que no pierda valor simplemente por estar guardado ahí debajo del cajón lo que sea aprender habilidades correctas puede ser una solución a esto realmente o sea ese capital que tenés ahí guardado podés usarlo para moverlo básicamente podés usarlo para obtener rendimientos o para aprender habilidades que te permitan obtener rendimientos básicamente entonces ¿qué te reditúa más? el capital guardado en un cajón o invertir ese capital para aprender cómo generar un 10% constantemente acá al resto de tu vida básicamente hay que hacer ese tipo de comparaciones el arbitraje financiero puede ser una de esas opciones a ver algo que quiero que quede en claro porque realmente a mí lo que me interesa es que ustedes sepan un poco más sobre finanzas algo que capaz al día de ayer no sabían si es arbitraje o si no es arbitraje es indiferente ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran pero en este caso hablando de arbitraje el arbitraje puede ser una de esas opciones siguiendo un paso a paso siguiendo las estrategias que funcionan siguiendo una fórmula escalón por escalón es posible replicar los resultados en diferentes personas estos son algunos ejemplos a veces me pasa que paso por viejos lugares a donde yo trabajaba y veo mucha gente que trabajaba conmigo hace años y están ahí y yo digo ¿cómo han hecho? ¿cómo han hecho? no los juzgo porque cada uno sabe cómo forja su vida cómo la arma cómo es su camino pero realmente me pregunto ¿cómo hicieron? porque yo no podía imaginarme más de un año en un mismo lugar y no me pasa desde ahora me pasa desde ese entonces yo estaba en un trabajo quería dar lo mejor de mí pero había algo en el fondo que me decía esto es temporal o sea, este lugar no es el lugar al que perteneces algo me lo decía y me pasó en cada trabajo que tuve hasta que finalmente cuando descubro este mundo entiendo por qué me pasaba eso y es que realmente no sé si estaba hecha para trabajar para alguien hoy en día sí me siento feliz y completa trabajando pero para mí yo previo a esto trabajaba de delivery y bueno salía por lo menos entre 6 y 8 horas por día para tener una ganancia más o menos de 3.000 5.000 pesos con mucha suerte que en ese momento para mí era plata porque la realidad es que era plata una vez que descubrí el arbitraje que ya empezó a tener el capital para poder operar tranquilamente yo me di cuenta que podía hacer el doble de eso desde mi casa sin exponerme a todo lo que implica estar en la calle robo frío lluvia el estrés mental que también de estar manejando estar mucho tiempo arriba de un auto una moto en el tráfico que satura y me di cuenta que lo podía hacer de mi casa dedicándole 2, 3, 5 horas y lógicamente al ver que las ganancias que tenía eran impensadas para mí en ese entonces era como que ya después lo tomé como un trabajo de 24 horas pero cuando se presente la oportunidad si se presenta un arbitraje y me rinde hacerlo lo hago y si no voy veo tele estudio me voy con mi novia salgo a pasar con el nene la posibilidad una vez que ya entendés cómo funciona el mecanismo del arbitraje será infinito bueno realmente en principio la idea era temporal a medida que fue pasando el tiempo se me fue haciendo cada vez más difícil mentalmente salir de ahí por el miedo que tenía es como que me instalé en una zona de confort y si bien era muy poco lo que ganaba me daba mucho miedo de dejar y hacer algo diferente entonces terminó siendo bastante más tiempo del que yo esperaba y a mí me pasó que siempre me planteaba lo mismo si yo fui capaz de trabajar 13, 14, 15 horas para otra persona y lo hice siempre cumpliendo horarios lo que ellos me decían días feriados días domingos hoy día es el cumpleaños de mi mamá no importa tenés que venir igual ¿por qué no puedo hacer ese mismo sacrificio que hice por los sueños de otra persona por mí misma? o sea ¿por qué no podría yo realmente trabajar esa cantidad de horas ese tiempo para mí? y la verdad es que descubrí una libertad diferente es distinto porque realmente sos vos el dueño de decidir bueno este día es el cumpleaños de mi mamá así puedo tomarme la libertad de no trabajar hoy día de estar con ella de cumplir con ella de sentirme bien y mañana tengo todas las 24 horas para dedicarle a mi emprendimiento a mi negocio a lo que sea que tenga que hacer para prosperar en principio era que yo me sentía estancado no encontraba por ahí las oportunidades como para decir bueno puedo encabrar por acá y hoy en día el arbitraje me da el tiempo y eso me abrió a yo poder abrir mi mente porque antes estaba cerrado yo no sé qué hacer la plata no me alcanza si no podía planear la futura porque toda la plata que yo me daba del sueldo pagaba cuentas no tenía plata para vivir hoy en día puedo agarrar y proyectar de acá en adelante no sé proyectar irme a vivir con mi novia estar tranquilo con mis viejos en ese momento cuando yo descubro que el arbitraje funcionaba lo probé con mi capital me estaba funcionando bien yo tenía el anhelo de independizarme de moverme pero noté que con el capital que tenía en ese momento a lo mejor para vivir para los objetivos que yo tenía podía ser que no me alcanzara entonces ¿qué hice? hablé con mi papá él tenía un dinero en plazo fijo en el banco el cual en ese momento le estaba dando un 3% aproximadamente o un poco menos entonces yo le dije bueno, papá, mirá yo estuve haciendo arbitraje todo este mes y en mi primer mes había obtenido aproximadamente un 40% de la rentabilidad del capital que yo tenía entonces le dije mirá yo de manera segura que era lo que yo sabía que era segura o que fuera un mes súper mal yo te puedo dar un 5, un 10% un 15% y al mismo tiempo te estaba dando un 3 el dinero siempre va a estar en mis manos va a estar cuidado y yo te aseguro que esa rentabilidad la vas a tener entonces bueno él accedió me dio ese capital que yo siempre bueno, lo manejé desde sus cuentas y bueno en el primer mes recuerdo que le había hecho un 45, 50% aproximadamente o sea, se quedó fue mucho más de lo que habíamos hablado y se quedó enloquecido en ese momento y bueno pues continuamos trabajando yo me quedaba con algunos porcentajes de ganancias de esos movimientos y bueno a la vez también estaba ayudando a él que tuviera un ingreso extra a lo que él tenía de su trabajo a mí me ha sucedido que sí el dinero que he logrado con esto es para mí un estándar alto porque antes yo con mi sueldo llegaba a pagar las cosas los gastos mensuales los impuestos la del celular lo que fuera y listo y algún que otro gustito hoy en día con lo que yo estoy generando puedo hacer eso puedo darme muchos lindos gustos que me dan tiempo de calidad con mi familia con mis amistades con mi pareja y también me sucede que he logrado metas y proyectos y eso es algo que antes yo ni siquiera podía imaginar o sea cosas que otras personas te pueden decir es imposible ¿no? y la palabra imposible a mí ahora me gusta ponerla en tela de juicio pensar ¿y por qué es que eso parece imposible? y ahora me lo replanteo y me pregunto ¿qué puedo hacer? y lo veo más alcanzable algo que realmente yo puedo aspirar y antes no lo sentí así entonces en mi caso particular esto no me dio solamente un ingreso de dinero sino también me dio tiempo de calidad con mi familia me dio tiempo de calidad para mí misma y también empecé a plantearme que por qué yo no podía tener metas más altas en la vida bueno lo que me llamó la atención era el poder hacerlo desde mi casa con computadora celular o también desde cualquier lugar donde yo me quisiera ir con estos elementos y pudiera pasar mucho más tiempo con mi familia con mi pareja porque cuando yo trabajaba en el empleo que tenía me perdí muchísimas cosas cumpleaños momentos porque por ejemplo yo trabajaba a veces horarios rotativos pero en muchas ocasiones era de dos de la tarde a diez de la noche entonces me perdía un montón de tardes momentos o cenas a la noche y todas esas cosas yo las anhelaba mucho y en el arquecaje vi eso además de las ganancias que estábamos hablando recién los números que me podían a mí permitir tener el estilo de vida que yo quería pero sobre todo la libertad durante la cuarentena mi viejo era remisero mi vieja trabajaba como ama de casa como en la cuarentena no se podía remisiar mi viejo dejó de ingresar gran parte del capital que nos ayudaba a nosotros a colaborar por ende mi vieja dejó de pagar el alquiler y un día mi vieja me dice bueno tenés que llevarle esta plata a la de la inmobiliar buenísimo le digo voy a la inmobiliar y me dice bueno muy bien que esto que lo otro y con el tema de la deuda cómo va a nacer y yo qué deuda le digo viste y agarré y me dice no porque usted tiene una deuda de 90 mil pesos y yo me quedé blanco porque en ese entonces para prohibir el arbitraje de 90 mil pesos era mucho para nosotros trabajando de delivery era impensado pagar esa plata y nada bueno llegué en ese momento discutimos con mi vieja y mi vieja esa vez yo me acuerdo que se le va a llorar y me dijo no me alcanza no me alcanza la plata y nada ahí fue un quiebre mental mal yo dije tengo que encontrar una manera de hacer más plata porque se cae un pedazo de mi familia bueno desde esa vuelta fue que después arranqué con el tema del arbitraje me puse a hacerlo profesionalmente y bueno pude saldar esa deuda sin necesidad de que me duela el bolsillo que es algo que siempre digo pagar el alquiler o sea era saldar esa deuda y pagar el alquiler que era más o menos casi 60 mil pesos y antes por ahí el tema de pagar esa plata para mi era impensado no te voy a decir que por ahí era no si lo pago o sea me costaba un poco pero antes laburando de libre no había chance de que yo pague esa plata y bueno hacerlo todo desde mi casa sin correr riesgos es un lujo la verdad así que por ese lado yo estoy como mucho más tranquilo más relajado y sé que recién es el comienzo después van a venir un montón de cosas más grandes que bueno que me da mucho a proyectar para mi futuro pero lo normal para mí no funcionaba y aún así se iba endeudada o sea yo que creía que siendo crupier iba a lograr no se iba endeudada seguía pagando motos seguía pagando tarjetas seguía sin poder independizarme viviendo en la pieza que me habían dado mis viejos sin tener nada cuando por fin aparece este nuevo mundo que lo encuentro con Gonza y lo encaramos juntos gracias a Dios nos conocemos en un buen momento es como que yo me di cuenta que esto era posible hoy en día yo me pude independizar el día que yo pude ir al súper y decir bueno quiero la heladera la ropa quiero el somiel quiero la compu y con qué tarjeta lo voy a pagar con la de débito porque es todo un efectivo eso es todo el contado ese día yo también lloré mucho soy muy llorona pero lloraba porque no podía creer que en menos de un año había logrado todo lo que durante años estuve soñando como si fuera algo imposible mi mejor mes en facturación fue de 325 mil pesos y de septiembre que fue realmente el 16 de septiembre volví a operar arriba de 1 millón 300 mil pesos bueno si el mejor mes aproximadamente fue de unos 500 mil pesos desde lo que es mayo del 2020 que yo conté que empecé hasta el momento fueron unos 3 millones esos aproximadamente que se generaron arbitraje perfecto ¿de qué manera vas a poder lograr todo esto? ¿qué es fórmula de arbitraje? en fórmula de arbitraje te vamos a enseñar completamente desde cero cómo abrir cuentas en nuestro listado de casas de cambio más rentables y desde nuestra propia pantalla cómo identificar una operación de arbitraje exitosa que resulte beneficiosa en pocos minutos con nuestro propio dinero es decir vas a ver cómo nosotros nos metemos en el banco nos metemos en la casa de cambio movemos el capital de acá para allá movemos nuevamente el capital de allá para acá hacemos los cambios de moneda absolutamente todo desde nuestra pantalla básicamente para que aprendas mano a mano básicamente todo desde tu propia computadora celular en la práctica realmente se ejecuta de forma sencilla la arbitraje realmente tiene una dinámica sencilla pero obviamente hay que tener una noción de criptomonedas hay que tener una noción de diferentes detalles de diferente información para que todo termine saliendo bien entonces en la práctica realmente se ejecuta de forma sencilla la razón de este programa es para que conozcas las estrategias y la forma correcta para que en lugar de ir por tu cuenta obviamente y obtener un 1 o un 2% por falta de información por ejemplo o por falta de tener todos los detalles en cuenta logres obtener un 7% o un 8% para que aproveches mejor tu dinero y logras resultados en 2 o 3 semanas por ejemplo y no en varios meses como nos pasó al principio a nosotros como a mí y a parte del equipo a ver nosotros no se imagina la cantidad de obstáculos que tuvimos que recorrer la cantidad de errores de pérdidas obviamente que pagamos y las pérdidas acá en el arbitraje se pagan con dinero los errores se pagan con dinero entonces imagina tener un grupo una comunidad un equipo un contenido donde ya pasó por todo eso y vos en vez de empezar por el paso número 0 empezás por el 5 por el 6 por el 7 empezás subiendo todos los escalones de golpe simplemente por apalancarte de la experiencia de otra persona básicamente de eso se trata formular arbitraje tratar de hacerles el camino un poco más fácil a todas las demás personas y que no empiecen perdiendo como empezamos nosotros sino que ya empiecen con lo que ya funciona que no lo tengan que descubrir por su cuenta obviamente teniendo toda la información y filtrando cuál es la información correcta básicamente además de tener nuestro soporte clases en vivo semanales y guía para lo que necesites también vas a conocer mis errores lo que te decía y cómo evitarlos y que busques que cada operación termine de forma positiva sin mencionar que antes vas a compartir con los demás miembros en los grupos de soporte de fórmula de arbitraje alertas de posibles arbitrajes experiencias estrategias nuevas recomendaciones de banco y mucho más imagina por un segundo estar en un grupo de más de 3.500 personas donde todo el día están hablando de arbitrajes de los bancos de esta casa de cambio de este contador me ayudó con este impuesto este banco me solicitó esto y le presenté el documento y ningún problema chicos hay un arbitraje en tal casa de cambio es una locura realmente es una locura y eso hace que si te rodeas de esas personas que tienen toda la información ahí al alcance de la mano obviamente vos también te conviertas en una de esas personas que sabe cómo hacer las cosas que sabe que tiene la información ya de antemano para poder aprovechar todas esas oportunidades así que básicamente ese grupo y otra vez lo repito que lo dije al principio es donde realmente reside todo el verdadero valor de fórmula sinceramente sinceramente ahí es donde está todo el 80 o el 90% realmente de los resultados de lo que logran los resultados obviamente es importante las clases son importantes las teorías son importantes las estrategias obviamente hay que saber de qué se habla en ese grupo una vez que incorporamos eso de lleno en el grupo y es una universidad avanzas súper rápido entonces en resumen vas a aprender completamente desde cero a comprar Bitcoin a 100 de la forma correcta en el exchange número 1 enviarlos al exchange número 2 y venderlos a 115 nuevamente de la forma correcta y posicionándote efectivamente con las estrategias que funcionan en ese momento porque obviamente hay estrategias que funcionan ahora el mercado cambió por alguna razón funciona otra estrategia y así obviamente hay que ir adaptándonos a cada situación obviamente obteniendo 15 como beneficio neto y libre de comisiones básicamente comprar 100 vender a 115 15 neto y libre de comisiones Bastian ¿qué se puede lograr? ya vi los resultados de los chicos pero sigo sigo queriendo saber un poco más quiero saber qué lograron los demás chicos del programa bien acá por ejemplo algunos testimonios de formular arbitraje tenemos el caso de Jesse por ejemplo que acá estábamos hablando y me decía empecé con 100.000 unos 500 dólares aproximadamente y me puse como objetivo renunciar en diciembre así que estoy metiéndole a pleno todo el día y ahí para actualizar le preguntaba ¿cómo viene el plan? y me ponía bien renuncié antes ya pasé el millón en beneficio de 100.000 de 500 dólares a un millón 5.000 dólares aproximadamente yo creo que en unos 4 o 5 meses después acá Paula nos mandaba su testimonio al canal con la planilla de los arbitrajes qué casa de cambio usó qué rendimiento pudo tener y increíble este programa no solo me ayuda a cumplir los objetivos financieros sino que reafirma mi autoestima tantos miedos de arrancar pensando que no podía porque no estaba preparada para esto y hoy literalmente lloré de emoción al ver lo que pude lograr hermosa comunidad donde hoy tengo amigos que me ayudan a seguir confiando en mí mismo muchas gracias y eso realmente es como lo que viene detrás porque si bien estamos acá para aprender arbitraje para aprender a obtener rendimientos moviendo el capital la consecuencia de eso la consecuencia de aprender cómo obtener esos rendimientos de usar esa información para obtener un rendimiento termina reafirmándonos que realmente somos capaces de hacer eso somos capaces de lograr este tipo de resultados básicamente y bueno y Paula lo que nos contaba acá 99.000 pesos se lo solimos 30 días algo de 500 dólares acá tenemos a Martín también que nos decía yo al mediodía tengo que comprar un autito en gran parte gracias al arbitraje pero por las dudas esta mañana me voy a quedar líquido seguramente había puesto y no me quiero arriesgar al menos por hoy bueno acá el caso de Maximiliano que nos dice hola les comparto mis resultados de septiembre si bien por problemas personales y temas laborales solo puedo operar 16 días estoy más que conforme con el resultado al entrar al programa buscaba algo extra a mi trabajo en relación de dependencia y resulta que mi trabajo termina siendo algo extra al arbitraje más que conforme con este curso y lo más elogiable es el seguimiento que se sigue luego de completar el programa excelente chicos y bueno ya nos ponía 120.000 en 16 días en 16 días sin completar el mes completo de operaciones acá el Excel la planilla con todas las casas de cambio y también los rendimientos y el capital que usó para eso ¿qué más tenemos acá? acá tenemos a María seguramente hola gente ¿qué tal? les paso mis resultados de estos últimos días arranqué con 35.000 el 1 de septiembre pero empecé a anotar todo el 14 de septiembre ya que no tenía la plantilla a día de hoy ya tengo 110.000 solo con arbitraje de 35.000 a 100.000 con arbitraje bien tenemos acá a Carlos que dice gente estuve muy ocupado por cuestiones laborales estas últimas semanas por eso no había alcanzado a compartir mis resultados comencé el 7 de agosto y al 8 de septiembre es decir justo un mes logré pasar los 100.000 pesos y ya pertenezco al club 100k el avance ahí de Carlos con la planilla también otra vez acá tenemos Nahir buenas arranqué en agosto con poco capital ya que me da algo de temor que eso obviamente es entendible es lo que nosotros les recomendamos a los chicos que empiecen con poco capital si tienen un capital más grande empiecen con el 10% con el 20% para ir agarrándole la mano identificando las oportunidades teniendo las cosas en cuenta para que después tomen confianza y después sí utilicen el capital completo este mes con más confianza y más capital el 18 logré llegar a los 100.000 de beneficio de ganancia realmente superó mis expectativas super contenta ahora yendo por nuevos objetivos esa es la idea también al final del día ese es el objetivo del arbitraje que tengan una base y de ahí puedan saltar a diferentes cosas pero lo importante es mantener esa base construir y mantener esa base acá tenemos en el chat por ejemplo que eso es lo lindo que se produce en el chat por ejemplo el chat general en la comunidad básicamente que es una comunidad que tiene un sentido de colaboración inmenso por ejemplo acá estaban diciendo alguien más comenzó a operar con un capital de 25.000 y le puedo sacar una rentabilidad y acá nos decía Nacho nos decía Franco yo empecé con ese capital y le saqué más de 300.000 de 300% en un mes que no pasa siempre eso es algo que tiene que quedar en claro no pasa siempre pero cuando hay oportunidades disponibles para aprovecharlo se puede hacer y lo más importante es que no le tenés que dar tu capital a nadie ese 300% lo hizo Nacho con sus decisiones manteniendo el control básicamente manteniendo él las estrategias sabiendo qué hacer acá sabiendo qué hacer allá y él pudo lograr eso obviamente capaz le dedica un mayor tiempo que las otras personas por lo tanto se traduce en los rendimientos en los resultados Cristian decía yo este mes también arranqué con 30.000 y en 12 días operando llegué a un 95% claro 30.000 seguramente llega a 25.000 de beneficio entonces bueno Lautaro gracias acabo de hacer la vuelta ganando un 12.15% gracias de nuevo por compartir claro porque ese era un arbitraje que se había compartido más arriba en el chat entonces acá Lautaro seguramente lo hizo dos veces y bueno 12% de beneficio y seguimos acá con Lucas también gracias por enseñarme a fabricar dinero los arbitrajes de hoy también Gustavo que es la estrategia metralleta compré en 275 vendí en 288 compré en 280 vendí en 295 compré en 166 vendí en 165 y así sucesivamente total de beneficio 45.800 que son unos 200 dólares 250 dólares aproximadamente y acá tenemos Marcos también en el grupo 100K que nos decía buenas quería solicitar el acceso al grupo 100K acá junto a las planillas del Excel porque eso es algo muy importante todas las personas que nos dicen de esos resultados tienen que demostrarlos también para que se siga manteniendo una correcta línea ahí en el canal entonces nos envía las evidencias también esto es porque creé una planilla propia porque uso capital de otras personas también se puede ver que desde que empecé en marzo el programa ya voy ganando 330.000 solo en mayo hice 180.000 en ganancias que en ese momento eran unos 1200 dólares 1500 dólares en ese momento en mayo desde ya muchas gracias por todo bueno y tenemos el caso de Marcos también y bueno debajo de esta clase vas a poder encontrar todos estos casos de Damián de Viviana de Tommy también ahí explicando de Cecilia de Hernán de Pablo y también algunos otros más que tenemos debajo realmente son casos súper únicos realmente obviamente cada experiencia cada persona es única pero acá podemos ver situaciones que no eran las mejores capaz que tenían muchas adversidades cuando empezaron y terminando usándolas a favor de ellos entonces vas a poder ver estos videos debajo de esta clase al final de la página más o menos y bueno en fórmula de arbitraje ¿qué incluye fórmula de arbitraje? incluye tenemos algunas cositas incluye masterclass de 0 a 100 más de 60 lecciones yo creo que en este momento ya estamos en unas 70 80 porque las vamos actualizando y vamos complementándolas para convertirte en un experto completamente desde 0 masterclass de 0 a 100 estrategias multicripto información para que dejes atrás el 1 o el 2% y empieces a hacer arbitraje de verdad del 7 y 9% por ejemplo método 0 ¿cómo hacer que todo arbitraje sea rentable? disminuyendo a 0% las comisiones o que pagues centavos de dólar las comisiones para que no represente un monto significativo en tus arbitrajes básicamente que todo el beneficio quede para vos y no sea para pagar comisiones cripto contable masterclass para optimizar impuestos y asesoría legal 100% enfocada en arbitraje con nuestra profesional contable básicamente vas a tener ahí un módulo completo donde vas a poder tener acceso y tratar de solucionar algunas dudas que tengas sobre el tema contable y sobre el tema impositivo también básicamente depende de tu situación después capital master ¿cómo hacer dinero sin dinero? captar y gestionar capital de otras personas efectivamente acá tenemos un módulo donde enseñamos qué cosas hay que tener en cuenta cómo hacerlo de manera efectiva para que al final del día no sea un dolor de cabeza sino que sea un beneficio que nos ayude a avanzar más rápido criptoproveedor esto es algo nuevo esto es algo exclusivo de esta comunidad básicamente llegamos a acuerdos con algunos proveedores y bueno cuando hay días sin arbitrajes tenemos acceso a criptomonedas es decir podemos comprar criptomonedas por debajo del precio de mercado por lo tanto el día que no hayan arbitrajes positivos contactamos con los proveedores y ahí tenemos la posibilidad de salvar el día entre comillas más que salvar seguir obteniendo rendimientos con los criptoproveedores básicamente que están disponibles generalmente están todos los días así que ahí vamos coordinando con ellos pero también es un beneficio súper exclusivo que realmente con esto teniendo esto ya teniendo acceso al criptoproveedores ya teniendo arbitrajes asegurados todos los días con los proveedores realmente se termina es algo que se termina pagando solo que ya de por sí se termina pagando solo y ahora todavía más con los criptoproveedores CryptoLives ¿qué son los CryptoLives? clases semanales arbitrajes bancos estrategias actualizaciones todas las semanas tenemos un Zoom con toda la comunidad básicamente con el equipo de soporte con los profesores del equipo de soporte para que entres y hagas las preguntas que necesites si estás perdido con una clase si no entendés algún concepto si el banco esto la clase de cambio lo otro ahí tenés las clases para que puedan responder tus preguntas y para que puedas seguir avanzando sin mayor problema esos son los CryptoLives y también tenemos un certificado oficial para las personas obviamente que les gusta tenerlo que les gusta tenerlo colgado en la pared o les gustan los reconocimientos también tenemos el certificado en Máster en Arbitraje Financiero básicamente de parte de Debut Trades y de Fórmula de Arbitraje ahora bien Bastian ¿alguien me garantiza resultados? quiero dejar algo sumamente en claro porque si bien siempre tenemos que poner de nuestro tiempo nuestro compromiso nuestras ganas de querer ejecutar algo bien y hacerlo bien nuestras ganas de aprender también nosotros estamos en el lugar de ser yo creo que los únicos que podemos ofrecer lo siguiente realmente garantía doble también viene incluida solamente por algunos días nada más solamente por algunas horas que consiste en lo siguiente si en 90 días aplicando paso a paso nuestro método de arbitraje no tenés ni siquiera un solo arbitraje positivo es decir no te pedimos 10 arbitrajes 100 arbitrajes no te pedimos un mes positivo ni siquiera tenés uno solo ni siquiera puedes obtener un arbitraje positivo no solamente te devolvemos lo que vos pagaste de este programa sino que lo duplicamos es decir te devolvemos el doble lo peor que puede pasar en ese caso entonces es que dupliques tu dinero básicamente el riesgo lo corremos nosotros como academia ¿por qué podemos ofrecer esto? porque podemos constatar de que la información que tenemos de que el conocimiento que tenemos y la habilidad que puedes desarrollar incorporando estos conocimientos funciona ya lo replicamos en más de 3.000 personas por lo tanto podemos asegurar esto y podemos ofrecer esta garantía doble realmente donde si ni siquiera tenés un solo arbitraje positivo no solamente te devolvemos lo que pagaste sino que lo duplicamos lo peor que puede pasar es que en 90 días tengas un rendimiento del 100% con esta garantía por lo tanto a tener en cuenta la garantía doble que solamente va a estar disponible por algunas horas muy bien ¿y qué incluye fórmula de arbitraje? incluye el acceso a fórmula clases de entrenamiento master clases de 0 a 100 método 0 para las comisiones estrategia multicripto para saber cómo rentabilizar y cómo aprovechar mejor el capital cripto contable el tema contable el tema de impuestos capital master cómo gestionar capital de otras personas proveedor de UST bajo el precio de mercado esto habla por sí solo sesiones cripto lives para que saques todas tus dudas y puedas acelerar puedas ir más rápido en el camino acceso a grupos de soporte donde vas a compartir con todas las personas hablando 24 sitios sobre arbitraje acceso al club 100k garantía doble de 90 días solamente por algunas horas certificación oficial master en el arbitraje y obviamente actualizaciones sin ningún costo todo esto está volvado en 1496 dólares pero por qué está tachado porque este no es el precio final realmente tenemos algunas sorpresitas básicamente el precio actual de 1496 baja a 496 que es el precio actual realmente es el precio de los últimos dos meses el precio actual y de los últimos dos meses es de 496 y para que tengan en cuenta algo en toda la historia de estos dos años de formula arbitraje nunca reducimos el precio siempre se mantiene o aumenta básicamente porque incorporamos más personas con resultados incorporamos más clases más contenido más estrategias para que puedan usarlas para rentabilizar incorporamos proveedores de UST bajo el precio de mercado por lo tanto todo eso tiene un valor pero ¿qué sucede en esta ocasión? como estamos en recuperación obviamente como estamos entendemos la situación de todas las personas económicamente en la situación que están viviendo en Latinoamérica en España básicamente la situación compleja que están viviendo algunos decidimos hacer lo siguiente vamos a aplicar un cupón de descuento de 170 dólares es decir vas a poder ingresar solamente por 326 vas a tener acceso a todo lo que vimos anteriormente el acceso a formula método cero cripto contable capital master proveedores UST bajo el precio de mercado garantía doble de 90 días que tiene un valor de 1496 vas a poder ingresar solamente por hoy y por los siguientes días a 326 por tiempo limitado básicamente vas a obtener también algo adicional que son para las personas que tienen problemas con las compras en dólares si tu país no tiene problemas con compra en dólares entonces no hay de qué preocuparte pero por ejemplo en el caso de Argentina Hotmart tenemos una alianza donde vas a poder obtener la devolución de los impuestos es decir que el precio que viste recién de 326 dólares los vas a pagar en primer lugar con los impuestos que cobra el banco y todo eso pero luego vas a poder solicitar la devolución de los impuestos ya que somos una institución educativa por lo tanto presentando la factura del programa y el certificado como alumno o alumna vas a poder solicitar el reintegro de estos impuestos para que el valor del programa te termine quedando en dólar oficial esto para las personas de Argentina más que nada porque en los otros países no tienen el problema de los impuestos con las compras en dólares por lo tanto vas a tener ese beneficio también si sos de Argentina y también desde este momento para los primeros 20 miembros van a tener asesoría privada de 0 a 1 millón donde vas a tener una asesoría privada con todos los miembros que están sobre el millón de beneficios para que aprendas qué hicieron al principio cómo empezaron qué tuvieron en cuenta para acelerar los resultados cómo hacen con los bancos cómo hacen con esto cómo hacen con eso todos los detalles todos los secretos que usan estas personas en una asesoría privada solamente para los primeros 20 miembros que se unan a partir de este momento por lo tanto en resumen todo esto que ves acá formula arbitraje el programa devolución de impuestos asesoría privada de 0 a 1 millón disponible desde este momento vas a encontrar seguramente un botón para ingresar debajo de esta clase y si tenés alguna duda alguna consulta sabés que te esperamos por Instagram también vamos a dejar un canal de Whatsapp para que puedas ahí hacer todas las preguntas que tengas y que bueno termines ingresando sin ninguna duda y si realmente es para vos que puedas aprovecharlo así que sin mucho más fue un placer fue un gusto haber compartido este tiempo con ustedes espero que hayan podido aprender una habilidad nueva información nueva que hace algún tiempo quizás no sabían y que la puedan aprovechar básicamente si sienten que es para ustedes ahí tienen el botón debajo tienen el botón de Whatsapp también disponible así que sin mucho más los esperamos y que tengan un muy buen día que sea que sea